qué tal mi gente muy buenas saludos a todos aquí estamos con ustedes una vez más tu compadriota amarillo trayendo noticias deportivas para ustedes recuerda si te gusta mi contenido apóyame con tu like suscríbete y comparte no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que así te llegue el siguiente contenido que vamos subiendo así que gracias a tu ayuda el canal sigue creciendo poco a poco y comenzamos y cada vez está más pronto la salida de cristiano ronaldo del manchester united hasta hace poco tiempo los mejores clubes del mundo se peleaban por tener al portugués en sus filas hoy la situación es inversa nadie quiere contar con el portugués de 37 años el ganador por cinco ocasiones el balón de oro hace todo lo posible por irse del manchester united donde ha tenido una improductiva y frustrante segunda etapa de carrera hoy día los rojos le abrieron las puertas a cristiano ronaldo luego de sus salidas sin honores de la juventus de turín con el united quedó fuera de la liga de campeones y el portugués tiene como máxima obsesión ser transferido a una escuadra que compita en este torneo de manera sucesiva el bayern múnich chelsea atlético madrid le dieron portazo al cr7 y hoy la vía de escape de inglaterra parece ser italia donde el cristiano espera aterrizar antes de que termine el plazo de traspasos en europa y de esta manera cristiano ronaldo cr7 no deja de ser noticia cada día que pasa pues queda un día menos para poder encontrar una salida a falta de casi 48 horas para que el mercado de fichajes se cierre este día este primero de septiembre y los compatriotas caicedo y pérez estupiñán titulares en la derrota del brighton el brighton sufrió su primera derrota de la temporada al caer ante el full hand 2 a 1 las gaviotas estuvieron en cancha a los compatriotas moisés caicedo y pérez estupiñán los dos ecuatorianos saltaron a la cancha como titulares y tuvieron un desempeño regular caicedo fue sustituido a los 79 minutos mientras que estupiñán se mantuvo en cancha hasta los 63 minutos del segundo tiempo lateral fue amonestado en el arranque del segundo tiempo y de esta manera el brighton pierde el invicto en la derrota ante el full hand en la premier league recordemos que en el segundo tiempo que a pérdida estupiñán le cometieron la falta de penal con la que descontó su equipo y en el ídolo del ecuador hay un sabor amargo tras el empate ante ante la liga de quito lo dice el paco rodríguez por el irregular momento futbolístico los aficionados amarillos puntualizan pocas posibilidades para conquistar la segunda edad al equipo torero le volvió a pasar factura su falta de peso ofensivo para sumar una victoria contra la liga de quito no pudo defender su ventaja de 1 a 0 y terminó igualando a un gol contra la liga la lentitud del delantero john jairos y fuentes y el enganche damián díaz y la salida delantero martínez permitieron a la n de un ser un amplio dominador en el encuentro en el monumental después de este empate pues toda la hinchada los aficionados puntualizan que el equipo y ganador de la primera etapa del campeonato nacional tiene pocas posibilidades de ganar la segunda etapa así que posiblemente tendremos una final y el auca ganó 2 a 1 en guayaquil city y es el líder absoluto y en solitario de la segunda etapa de la liga pro abrió el marcador a tu cordones al minuto 5 al minuto 53 luis cano y ramón de araujo marcó el 2 a 1 al minuto 76 de esta manera los dirigidos por farías se encuentran como líderes absoluto de la liga pro y peleando el cupo por la final y el club que es por emelec sigue en pelea todo depende de ellos mismos es lo que dice josé ceballos volante millonario el club es por emelec recibe este viernes el kumbaya en la apertura de la novena fecha de la segunda etapa de la liga pro emelec después de haber ganado al 9 de octubre 0 a 3 en su visita en milagro sumó 13 puntos con el cual están a 5 del líder auca 18 y tienen un duelo pendiente contra el deportivo cuenca en el estadio york apple así que los dirigidos de imáez rescalbo todavía dependen de sí mismos para seguir peleando la etapa y pues veremos porque cada vez la etapa la segunda etapa de la liga pro se pone más emocionante por el lado independiente del valle marcó juniors hornosa al minuto 81 donde ima el día de la chat o ley marcó al minuto 22 y al minuto 75 de esta manera la chat o ley da la sorpresa y le gana independiente los tres puntos que son importantes para sumarse a la pelea por llegar a la final de la liga prospectos la universidad católica con este triunfo se encuentra el sexto puesto con un partido menos y con 13 unidades mientras que independiente del valle se quedó con 8 partidos y 16 unidades y la tabla de posiciones queda la liga de quito con ese empate en el monumental tiene 15 puntos el club es por en el con el triunfo de visitas tiene 13 puntos y un partido menos el barcelona sporting club con ese amargo empate tiene 13 puntos está en quinta posición en sexta posición la universidad católica con 13 puntos también tiene un partido menos el cuenca también tiene 12 puntos y un partido menos y la tabla de posiciones se pone interesante cuando llegamos hasta el final del vídeo ya sabes si llegaste hasta aquí te gustó mi contenido apóyame con tu like suscríbete y comparte y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te llegue el siguiente contenido que voy subiendo así que gracias a tu apoyo bueno y vamos a mandar saluditos para los que están interactuando en el chat a los fines escritores saludos para antonio saludos ricardo garcía saludos de ampliar bendiciones saludos cristian paredes saludos a barcelona sporting club saludos para ascencio bendiciones gracias por el apoyo saludos para alejandro flores bendiciones saludos para acá gracias por el apoyo compatriota saludos para anderson navarría saludos saludos para ángela jiménez bendiciones saludos para conor william saluditos para lady troya saludos para daniel salcedo la página de los compañeros de marcelona sporting club la alegría de los chicos bendiciones y éxitos saludos a todos mis fieles suscriptores y pues si alguien me falta pues interactúen en el chat pongan sus comentarios para que si el compatriota amarillo pues los salude muchas bendiciones así que nos vemos hasta el siguiente se despide con ustedes tu compatriota amarillo